Y en español nada más dice Y le grita Oh mira estamos rompiendo record 20 espectadores Que momento tan más épico 20 espectadores en el stream Gracias a todos, les agradezco muchísimo Y si me dio el BMW al final de todo Uy que carrazo Así me refiero que el Mustang Gracias por ayudarnos Es que yo los ayudo Oigan Oigan Yo creo que bueno a ver el tal intento PAM Ah voy en dirección a PAM City Todo, todos vamos al centro XD A ver vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Uy que pedo, que pedo Que está pasando aquí No se está aplicando el O sea no se puede Acabo de poner el de El mod Bueno el trainer De nunca ser arrestado Digo de no poder ser arrestado Y normalmente cuando lo pongo Se va todo eso evadido Pero ahora no O sea siento que si me quedo parado Me van a arrestar Uy miren un poli Ay le hubiera pegado Que hasta fallaron Es un momento en el que me volverán a pasar Supongo que esta Esta persecución La O sea les La hicieron principalmente Para no poder escapar Mándale a ese otro joven Ay O sea creo que esto Esto lo Esto lo Lo diseñaron Parece No puedo perderlos O estoy usando los mods De De nunca ser arrestado Y de No no F A ver vamos a intentarlo Ya de por qué Ya lo perdí Tengo activado los dos mods Y no me están arrestando Pero tampoco los pierdo Podría perderlos Pero ya Piense Tengo Restore Y no se desactivaron Si me los activaron Ya 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 En teoría No puedo escapar O sea Simplemente lo que pasa Es que no los puedo perder Pues ahí lo vuelvo Ahí lo vuelvo a activar Pero Pues no Parece ser que es imposible Y quiere desmentir Este mito Pues bueno Que mejor forma Que chocando No Me van a arrestar Lo más probable Aunque es que Si puedo escapar Pero o sea Va a ser feo Madre Es un helicóptero Ya hay dos helicópteros Nos vemos O sea Si Me puncharon dos llantas F Así que voy a dejar Que me arresten Ahí está Ya los desactivé Ya que me punche Todas las llantas Oigan Te arrestan Sí Es lo malo De ir De ser condición 6 Y Prestar demasiada atención Al chat F No fue tan épico Pero Es lo importante Salta así Es que aún así podía escapar Pero No quiero escapar así Porque me iba a costar un huevo Y iba a tener que andar así Utilizando los mods En todo momento Así que pues bueno Vamos a reiniciarlo Ahí está Ahora sí No jodas Tú puedes Ahí está Ahora sí Es que también quería comprobar eso La verdad yo que Yo solo quería comprobar Si se podía escapar Pero no se puede Si es necesaria su colaboración Sí Teigo No Yo amo Cuatro Mini Gracias.